AEROSOL 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 es la historia de Tren y Drama. Son dos personajes, dos personas que conocí en Ciudad de Zahualcóyotl, haciendo un documental sobre muralismo, grafiti, y los antiguos tlacuilos, que eran los que pintaban las pirámides y hacían los códices en el antiguo México. Tren ese güey casi te mato una vez. Vámonos de aquí, mejor. Habla la película de dos chavos en el barrio, donde se junta el arte con el crimen, está la tentación del dinero fácil y estas personalidades juegan los papeles de los malos y se trata de una historia de amor, de una historia de mucha acción y una historia, pues muy, como le digo yo, al MTV, para jóvenes y adultos, o no tan jóvenes. ¿Se los olvidó? ¿Qué pedo? Eres un pinche asesino. Siempre estaba entendiendo. Es chido. ¿Desde cuándo te importa, eh? La historia nace de una búsqueda que yo tenía por incluir el muralismo con el grafiti como un arte, pues, callejero, urbano, a lo que vendría a ser una expresión artística, pues, más respetada ya. ¿No ves cómo está todo? ¿No te das cuenta cómo está todo? ¿De veras? Ya estás chingando, ¿no? Si no, me lo estoy diciendo perfectamente. Espero que entiendas que nuestro hermanito no fue personal, fue solo business. Drama era bailarina, una big girl, y Tren es un grafitero. En sí hace 10 años que empezó esta aventura y ellos platicando conmigo me decían lo que les pasaba viviendo ahí en el barrio, cómo de repente se acercaban de las pandillas y yo mientras escuchaba esto para el documental empecé a ver una ficción. Y ahí le metí cosas de cuando yo era joven de su edad. Crecí en Mazatlán, en Sinaloa, donde siempre estábamos cerca de las pandillas. Yo era DJ, DJs, el rap, el graffiti, los b-boys, el break dancing. Me fascinó la idea de hacer una película comercial. Aerosol, estreno nacional, estreno mundial, el 9 de diciembre. No falten, seguirá adelante otros días. Apoyen al cine nacional. Gracias. Las únicas botellas por las que vale la pena pelear son aquellas que te llevan a realizar tus sueños.